Te levantas y te pones guapo para destacar Los coches han dejado de sonar Los filtros no se han dejado de fumar En tensión constante, no me calma ni a tranquilizarte Adelante, deja el shock Me cuestiono cosas como Truman Las cosas buenas las que menos duran Muchos te prometen y otros juran No hay duda, luego te hacen la de Judas Viendo palomitas, girando en el micro Tengo a mis colegas esperando con un par de litros Esto es rapid chill, pasando tardes con mis chicos Cada uno suelta un villancico Lo enciendo, lo prendo y a veces ni me entiendo Miro al cielo, imagino rostros con las nubes Ya notas que él te sube Te sientes cómodo, como no Con ojos únicos y tus bros con faros Famosos con Camaro Siempre están rayados Perseguidos por los camarógrafos Tú pídelo y tendrás mi autógrafo Cuidado con dar la mano que acaban con tu brazo Y hace mazo que no pienso en ella No lo olvidarás por más que gastes la botella Solamente el tiempo será lo que te consuela Disfruta con los tuyos y sigue aunque te duela Vela, vela, todo me la pela Que si me da el sol cojo las gafas de la guantera De adiós a los problemas Quémate mis temas y tus penas Lo sigue, siempre vuela Vaya tela Siempre problemático desde la escuela Tengo orgullo y pendiente hago un chanchullo Capullo, nadie me dice qué hacer Y me jode que jodas con quien no ibas a joder Ya ni esquivo las líneas de la baldosa Tengo mil manías pero esas son mis cosas Tus promesas sin soporte se las llevo el viento No me arrepiento, si te dijera así miento Te lo resumo, yo visto puma y ahora fumo Consumo y me perfumo, prueba del grumo Te tiro el humo, munchis en sumo Solo presumo, no tengo fallos, no los asumo Subtitulado por Jnkoil